Vamos a aprovechar la marea baja para hacer una cosa que se puede hacer muy pocas veces en el año, que es ver el peine de los vientos desde... No, 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 no. Anda que no he corregido yo a gente que dice el peine de los vientos. Y mira que han sido varios. Pues voy yo, zas. Se llama el peine del viento, de chiguida. Un singular. Desde abajo, bajando las escaleras. Ya que he aparecido por aquí, voy a pasar a comentar las mejores jugadas de esta travesía. Mira una cabra, montesa. Hola. Vamos a ponerse en forma. Sí, sí. Tienes la GoPro en la frente y estás haciendo el ridículo. Efectivamente. Bueno, hay que llegar hasta allí, hasta que el peine. A ver si es posible. No os preocupéis porque tenemos al capatá de obra vigilando. Tengo que decir que estas escaleras daban un poco más de miedo que las anteriores. porque se movían bastante, son de plástico malo. El control de plástico es un montón. Todos esos de ahí están mirando al friki con la cámara en la frente. Tengo que recordar que... ¡Epa, jefe! ¡Que te caes! ¡Ja, ja, ja! Estas piedras generalmente suelen estar tapadas por la marea y había una gran cantidad de cangrejos. ¡Epa! ¿Otra vez? ¿Estás tonto? Hay una gran cantidad de cangrejos. El verdín este resbalaba muchísimo. Aunque me parece mentira y parece que solo lo estoy haciendo por las visitas, casi me abro la crisma un par de veces. Por ahora. Fue muy importante fijaros en la sombra. Iba como si fuese un pato. ¡Yepa! ¡Llama casi! Oye, la respiración. Lo hago queriendo todo. ¡Epa! ¡Te caes otra vez! ¡Ya llevas tres, eh! Esta es una cosa que suelo hacer muchísimo. Que es la de hacer como que estoy mirando, pero en realidad estoy descansando. No podía con mi alma. Pero las vistas, ¿eh? ¿Cómo las enseño? Me ha parecido ver a alguien a cuatro patas ahí. ¡Venga, que ya llegas! ¡Vamos! Esto debajo, qué maravilla. ¡Guau! ¡Guau! ¿Me puedes con tu alma? Bueno, he llegado hasta aquí. A partir de aquí veo mucho verdín. Quería ir a bordear este... Este peine, pero... Los que me conocen ya saben que soy un cagao. Bastante que he hecho en venir hasta aquí. Y... Bueno, la verdad es que las vistas... Las vistas merecen. Es impresionante verlo desde aquí abajo. Algo que muy poca gente hace. Y bueno, espero, espero que os guste. Mirad qué vistas. ¿No me cabreo yo? Supongo, espero que os vea un juego. A ver... No, 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 no. Ándame que no... Anda que no me cabreo yo. Anda que no he corregido yo, agente, para va Anda que no he corregido, agente, yo Diciendo lo del peine del viento No, 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 no Anda que no he corregido yo, agente, anda que no he corregido yo, agente, muerta, hostia